A la tarde, ¿qué tenemos que saber? 1.016 pesos espera el gobierno, el dólar oficial para fin... Dólar a 1.016, el gobierno acaba de presentar el presupuesto oficial que se viene el año que viene y hay dos datos que son tremendos. Primero, este dólar oficial a 1.016 y después también la baja de la inflación. Antonio, se presentó el presupuesto... Y Rubén, buen día. El presupuesto 2025 que en realidad la presentación oficial va a ser el 15 de septiembre de este año. Y empezamos a ver alguna hoja de ruta de qué es lo que espera y proyecta el gobierno que te digo que el mercado está esperando mucho a este tipo, por lo menos de estimaciones, proyecciones. Así que va a ser muy buen recibido y ya fue muy buen recibido ayer a la tarde. ¿Qué tenemos que saber? 1.016 pesos espera el gobierno, el dólar oficial para fin de año. En un principio proyectaba una inflación para todo 2024 de 139,7%. Pero si leemos un poco más la letra, la chica dice que podría hasta ubicarse por debajo del 130% anual. La inflación acumulada de este año que hasta ahora estamos esperando para recibir el dato oficial de junio, pero llevamos un 70% aproximadamente acumulado, lo que debería descender en los próximos meses. Dólar e inflación, principales datos. También un dato muy importante es Superávit, Superávit comercial, que es muy importante. Ya venimos teniendo Superávit gemelo. El gobierno marca que este año va a terminar también con Superávit. Eso es importantísimo. ¿Año siguiente? Año siguiente tenemos 2025, donde se desacelera fuerte la inflación y esto va muy en línea con lo que marca también el FMI y el Banco Mundial sobre la Argentina. Y sí, este año, Antonio, retroceso del PBI. Sí, 3 y medio, ¿no? Creo que marca. 3 y medio, exacto. Y confirman a fin de año la eliminación del impuesto a país, que yo tengo mis dudas. Bueno, ¿qué pasa? Hay tensión porque a fin de año te vence el impuesto a país. Entonces, para prorrogarlo necesitas, como toda modificación impositiva, que pase por el Congreso. Y atención, ya sabemos que en agosto se vendría la baja, según anunció Caputo. Pone nomás para septiembre. Al 7,5, sí. Dijo agosto, septiembre, totalmente, al 7,5. El 17,5 al 7. En realidad vuelve al valor original que tenía. Claro, había subido al 17,5% y lo que le anuncia Caputo es que entre agosto y septiembre bajaría. Pero hay que ver si en diciembre se vence. Esa es la clave. Si no se renueva algo. Lo que sí me parece que... Esa negociación en el Congreso. Sí me parece que a partir de diciembre hay que empezar a ver el tema cepo ya. Yo creo que el gobierno está pensando para fin de año empezar a abrirlo. Si esos 13.000 millones de dólares de exportaciones que hablamos más temprano te ingresan de acá a fin de año con algún acuerdo con organismos multilaterales... Con el Fondo Monetario. Exactamente, con el Fondo Monetario podrías para fin de año pensar tranquilamente en levantarlo. ¿Por qué es importante esto que acaba de contar Lara? Porque en primer lugar, el adelanto del presupuesto nacional normalmente en los últimos años, lo que vino pasando y te diría en los últimos 10, 15 años, es un dibujo para cumplir con la ley. La ley de administración financiera te obliga a dar en julio un adelanto del presupuesto que como bien dijo Lara, te presenta el definitivo el 15 de septiembre de cada año. Bueno, nosotros en este momento estamos sin presupuesto. Entonces, primer paso. Este año es distinto de todos los años. Estos datos los está esperando todo el mundo porque hace un año y medio que no tenemos proyecciones legales sobre los datos. Pero además, es la primera vez que tiene números claros. Porque los adelantos anteriores, te lo digo sinceramente, son un guitarreo para cumplir. Recuerden, el presupuesto que está aprobado hoy, que está vigente, era el presupuesto de Sergio Massa de 60% de inversión. Exactamente. Contribución de 211. Claro, terminó siendo 211. Además está esto, normalmente, que no se enojen los anteriores, te mandaban un guitarreo para cumplir con la ley y era todo un comentario, una expresión de deseos. Este tiene números, tiene proyecciones, las acaba de contar Lara. Es la primera vez, digo, es un signo positivo para tomarlo en cuenta, digamos, que se empiece a leer esto y tengamos alguna previsión en medio de un mar de incógnitas que hay en muchas de las cuestiones de los números, es importante. Como hace, perdón, cualquier país normal. Como hace, exactamente. El presupuesto es verdaderamente una hoja de ruta de qué es lo que está viendo y qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno, ahora el tema es que lo que tiene de bueno además, con esto cierro, es que se adelanta el debate. Que es muy interesante porque el presupuesto en Argentina, la verdad, se debate, si vos lo comparás con lo que pasa en otros países del mundo, se debate poco. En algunos casos va un funcionario por cada área, te dice... Para que el presupuesto no se debate, se negocia. Se negocia. Se negocia. Pero no hay discusiones. Bueno, ahora está bueno porque empezamos a discutirlo desde ahora, lo que digo, no lo tomen como una debilidad, todo lo contrario, es un dato de fortaleza esto. Sí, por algo mal llamada ley de leyes, porque realmente te marca la organización económica de todo el año. Es fundamental. Bien, se notaría. Antonio, vamos a Bolivia, porque hablo Luis Arce, estuviste comentando algo antes. Viste, ya es raro cuando un presidente que... Bueno, esto que vemos es un verdadero shock económico, o sea, el presupuesto 2025 revela datos, podríamos decir, inesperados para Argentina en el ámbito económico, y datos tremendamente positivos. Primero también agrego esto de que no se viene ni siquiera presentando este presupuesto. El primer gobierno que lo está presentando, que está generando una hoja de ruta clara, con valores que además son positivos, son realistas, y es lo que deberíamos también como sociedad después pedir. Porque me parece que son números buenos. Ojalá esto termine siendo así. Y quiero creer que también hay una lógica atrás, o sea, me parece obvio eso. Pero no solamente es importante, como escuchábamos, que esto se empiece a hacer, no solo por la ley, sino que porque es una hoja de ruta para un empresario, para una pyme, para los bancos, para el ciudadano común. Entender hacia dónde vamos, qué es lo que debería pasar, qué es lo que espera el gobierno. Pero también por otro lado, tenemos que, como ciudadanos, después pedirlo. O sea, si después a fin de año no se cumplen estos números, ¿de qué van a haber servido? Por eso, por lo menos de mi lado, me comprometo a después hacer críticas en caso de que esto no se dé por alguna razón. Pero bueno, como veíamos, números que llaman la atención, un dólar a 1016, por ejemplo, estamos hablando siempre del dólar oficial, pero sigue siendo un dólar bajo. Y entendamos algo también, este dólar bajo, no solamente es bajo, sino que ya se empieza, para esta fecha, o sea, para el momento en el que el dólar va a estar a 1016, a desarmar el CEPO. El impuesto país, lo mostré en un vídeo ayer, dejaría de correr a fin de este año, o sea, no se renovaría esta ley. O sea, ya el primero de enero de 2025 no tendrías toda esta carga sobre el dólar, por ejemplo, el dólar tarjeta, la compra de dólares, para las importaciones, este 17.5, que de todas maneras lo iban a bajar previamente. Va a quedar pendiente que todavía sigue siendo la gran incógnita el CEPO, o sea, esta restricción de compra de dólares, el límite impuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Pero de a poco nos vamos dando cuenta, también con esta baja de inflación, que se empiezan a desarmar las bombas que dejó el kirchnerismo. Hoy todavía estamos transitando un camino complicado, cuesta arriba, pero si esto se empieza a desarmar, estamos hablando de que nos acercamos cada vez un paso más a ser un país normal. O sea, ya está mi ley en contra de la bomba de las delix. Terminó el tema de la desfinanciación del Banco Central, se empezaron a acumular reservas. Tenemos acá una inflación que estamos viendo, que la proyectada para el año que viene, va a ser bajísima, en proporción al desastre que dejaron. Y de hecho el último mes fue 4,2. Masa dejó una inflación del 30% mensual. Una burrada. Vemos un dólar que, si bien en los últimos días es verdad, se empezó a despertar, sigue estando muy lejos en nominalidad de lo que debería estar. Entonces, estamos viendo cambios, estamos viendo que se está dando una modificación en el sendero de destrucción que veníamos. O sea, como que el barco había chocado y ahora, bueno, empezamos a retroceder a poco. Nos empezamos a desprender de ese iceberg con el que habíamos chocado, gracias a que estaba el kirchnerismo arriba. El desastre que dejaron. Además, como escuchábamos, el mercado estaba esperando ansiosamente estas proyecciones y lo tomaron bien, fueron bien recibidas. Estuve hablando de esto en el día de ayer también, de la recepción de los bancos y que fue tremendamente positiva. O sea, son buenos datos. Esto es algo, hay que decirlo, es interesante. También la inflación que se estima para el 2024 es de 138.7, 139.7, pero podría incluso llegar a menos, a 130. O sea, estamos hablando de 9.7 puntos para el desastre que dejó el kirchnerismo, es un montón. Me parece que son números tremendamente positivos. O sea, de hecho la inflación acumulada de este año es aproximadamente 70%. Se espera superávit comercial para este año, continuando con la tendencia de superávit gemelos. Son números que por lo menos ilusionan en el buen sentido de que se estarían empezando a hacer las cosas bien, el país empezaría a funcionar y empezaríamos a hacer una recuperación. Y finalmente una de las cosas más importantes creo de este presupuesto, que lo mencioné también el día de ayer en un video, es la recuperación de los salarios. O sea, el gobierno ve que los bolsillos empezarían a crecer, empezarían a ganarle definitivamente la inflación. De hecho hemos visto ya meses en los que la ha ganado. Y esto alcanzaría para que la gente pueda comprar más cosas, para que llegue más holgada a fin de mes. Y que empiecen a percibir esta recuperación. No se iba a lograr en seis meses. El generismo pretende que si se lograran cosas en seis meses no iba a pasar. Pero en un tiempo más prolongado, según este presupuesto, lo deberíamos empezar a ver. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que les opinan. Si creen que es un presupuesto con un pronóstico muy positivo y si el gobierno podrá realmente lograrlo. Si están en condiciones. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y tomate con mota. Hasta la próxima. Chao.